Hola amigos, soy tu amiga de Cere Tavares y aquí nuevamente con predicciones. En esta ocasión voy a hablar de Pepe Aguilar. En estos últimos días yo estuve indagando mis cartas y las cartas me han revelado que vienen problemas muy serios para Pepe Aguilar involucrando lo que viene a ser su familia. Entonces las cartas muestran que puede sufrir lo que viene siendo un accidente automovilístico donde una mujer muy importante en la cual él trabaja y tiene una gran cercanía no solamente emocional sino también en un punto laboral puede perder la vida causándole a él una gran inestabilidad en su hogar. Entonces mi recomendación para Pepe Aguilar, maneja con cuidado, mira bien esos carros y que Dios te bendiga y pide mucha protección. Pepe Aguilar Pepe Aguilar Gracias.